Na 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 Bienvenido al remix Cartel Records 가지고 a la fuerza mas grande de la industria We ready Salte el medio, ok Daddy Yankee esta ready Lloyd Bang esta ready Home tunga esta ready Yeah yeah, tammo ready Yay un fists ready Cartel tammo ready C'mon This is a remix Trumpe, trumpe, trumpe Tien guía Trumpe, trumpe, trumpe Ese cuerpo y aro Trumpe, trumpe, trumpe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!